Muy buenas amigos, quiero compartirles algo muy interesante que he visto Cómo funciona el reciclado acá en Nueva York Precisamente en Brentwood Y estoy acá compartiendo algo bien interesante Ven a esas dos personas que están ahí No son cajeros No están sacando dinero Están literalmente colocando botellas de plástico en esos, miren, como tipo cajeros Estos son depositados ahí Y es un incentivo que le dan a las personas para que vengan a dejar sus botellas de plástico Sus botellas de vidrio, ¿verdad? Y la máquina va contabilizando el peso o la cantidad de botellas que ellos van colocando Entonces, amigos, hay personas que se dedican a recolectar botellas Y ellos lo que hacen es al final que la máquina les da un recibo Este recibo lo pueden ellos cambiar ahí mismo en la empresa Hay una pagaduría donde ellos le dan dinero en efectivo O si no, me comentan que también lo pueden canjear en algún supermercado afiliado a la empresa Es así como es la cruda realidad de muchos que le llaman sueño americano Muchos latinos algunas veces no tienen fuentes de trabajo Y se dan a la tarea, a la opción de andar por las calles buscando latas, botellas de plástico, botellas de vidrio Y las vienen a colocar acá Así que, amigos, es parte de las cosas novedosas que no hay en El Salvador Esto me gustaría que se pudiera implementar en el país Sería una excelente idea de que hubieran lugares donde pudieran hacer este sistema automatizado De recolección de vidrios, plástico y aluminio Así que, ya saben, aquí estamos compartiéndoles lo nuevo que estamos viendo Y que aquí ya está implementado hace un par de días Si usted se fija, ahorita la máquina le, ¿cómo se llama? Está ahí pendiente que coloque bien las botellas Hay dos trabajadores Pero por cuestiones de seguridad no podemos acercarnos Pero, sí, desde acá estamos compartiéndoles este pequeño video Saludos a todos los amigos Van a ver Bueno, vamos a hacer algo Me voy a bajar Tal vez me concedan una entrevista a esta gente Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Vamos a ver Me voy a arriesgar ¿Qué tal si lo sorprendo allí con unos 5 dólares? A cada uno de ellos Me voy a A Voy a A cruzar la calle Y a ver qué tal nos va Así que lo voy a tener en cámara Así, abajo ¿Verdad? Muy buena Hola Yo soy de El Salvador, llegado de visita Y no he visto en el país que hagan esto ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la máquina? Bueno Ya Ya terminó Usted mete y le da un saldo Y lo clasifica allí Pero solo acepta lata Lata, vidrio Este es de plástico Ya desayunaron Y ya desayunaron Le dio Mire ¿Cuántas latas? 22 latas Por 23 latas Por 1.15 de dólar Dice allí, ¿verdad? A 5 centavos cada una ¿Cuántos? A 5 centavos Ajá Este que en 100 centavos ¿Cómo? Son 5 pesos 16 envases 16 envases Con cuánto se hace para un almuerzo usted, don? ¿Con cuánto se hace para un almuerzo? ¿Para un almuerzo? ¿Sí? Ah, porque yo creo que eran 2 pesos Con 2 dólares hace su almuerzo Ajá Tome Ok, mano ¿De dónde es usted? Salvadoreño Salvadoreño ¿Cuál es su nombre? Don Juan Don Juan Yo soy salvadoreño también Mira ¿Y desde hace cuánto anda por acá? Y ya tiempo, mano Yo me volví americano Hace ya de estar aquí Que soy de acá 15 años Ya entré 16 años Wow ¿Y de qué parte es originario usted? De allí de pegadito un poquito Aquí te jocoro Ah, jocore Sí Mire, mire ¿Su nombre me dijo? Juan Molina Flores Juan Molina Flores Lo quise sorprender con este dinerito Está bueno, mano Ah, ya de algo a nada Seguro Una bendición de Dios ¿Verdad? Así que Ah Un cinquito que le den a uno Ah, ya Sí No, fíjese que cuando yo Yo trato de acercarme a personas Y cuando me Me reciben amablemente Puedo Mi intención es acercarme Para echarle la mano Pues, ¿me entiendes? Sí Entonces lo hago en El Salvador Y Hoy me tocó con usted ¿Me entiendes? Así que Dios le bendiga ¿Verdad? Igualmente Ahí estamos Ahí estamos Bendiciones, Joica Ay, disculpe Que me vine aquí Solo a molestarlo Pero Pero yo Valoro mucho El hecho de que Que estamos acá 1.20 1.20 Más Pero ya con lo que le di A la casa para el almuerzo Seguro Ah Sí Tiene un trabajo Y así estamos Robando ¿Y tiene hijos? Sí No, ya Yo soy suegro De todos los Tres hijos Que nos vendría Ah, ya La última Tiene como Ya cerca de 30 años Ya, miren Así que A todos los que andan Por acá Miren Es una manera Como se gana Lo sé Miren ¿Y en cuánto tiempo Tardo en llenar Todo esto? Este cuando Cuando A veces Este no sirve Ajá No lo agarro La máquina No lo agarro Este es de vidrio Y este es de otra máquina Ah, ya ¿Los de vidrio Es de otra máquina? Sí No, pero La lata normal Es para eso Es de lata Y la máquina Tiene hora Para Para encenderse No No Ella pasa trabajando Así que le meto Así que uno Tiene que meter Lo de esto que ve Es que se para Porque está llena Ah, ya Eso es lo que pasa Ok Pero ahí está Plástico Vidrio Este es vidrio Este es vidrio Ahorita no le va a meter ¿O sí? No 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 Una botella Miren Cinco centavos Diez centavos Diez centavos Va Ahí hay Quince centavos Sí Y la va quebrando Automáticamente Sí La bajas El tuco Y ya le da Ese recibito Ahí está El recibito Miren Aquí por la tienda A la tienda Sí Aquí mismo Hay una tienda Bueno Qué bien Qué bien Entonces Ahí estamos Esperando Que Bueno Amigos Este La La obra del día Como decimos Acá En En New York Esta es la realidad Que se vive Algunos El sueño Americano Él tiene Documentos Imagínense Y le toca Que algunas veces Hacer esto Y Muchas veces Nosotros nos quejamos Diciendo Ey Me mandan Cincuenta pesos Pero No saben El esfuerzo Y sacrificio Que hacen Los familiares Acá en Estados Unidos Y es por eso Que este video Me he tomado El atrevimiento De hacerlo Y compartir La bendición Si usted me bendice Créamelo Que yo también Lo voy a hacer Así que Y cuando no Pues También De mi parte Siempre trato De ver Cómo apoyo De una u otra manera Cuando no hay dinero Pero lo importante Es hacer el bien Y no veas a quién Desde acá Desde Nueva York Haciendo las cosas Diferentes Me despido Y espero que me estén Apoyando Denle like No sé Si en California Hay Porque no lo he visto Coméntenos Si en otros estados De Estados Unidos Hacen este tipo De reciclado Porque según Me contó Mi hermano La basura No la pueden tocar En los basureros Pero aquí Las cosas Cambian En Nueva York Así que desde acá Amigos Me despido Y nos guachamos En un próximo video Solo por El patachucho El patachucho